¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Minecraft en una nueva serie que empezamos hoy Es una serie survival, sin mods, sin más misterio De hecho, acabamos de empezar, se me ha cargado encima de ese árbol, pues ahí estaba Y así empiezo Bueno, ¿por qué hago una serie de Minecraft teniendo ya una de mods? Muérete, cerdo, muérete ¿Por qué? Bueno, muchos de vosotros sabéis, si sois suscriptores del canal y os gusta Minecraft Sabéis que estaba haciendo una serie de mods llamada GaiaCraft Bueno, también los que me seguís por las redes sociales, que si no lo hacéis, hacerlo y os enteraréis de todo antes que nadie Enformate ayer el ordenador y por ese motivo he tenido que volverlo a instalar todo Bueno, el caso es que cuando he ido a abrir mi serie de mods, el launcher de Minecraft no se me abre O sea, se me abre Minecraft, como estáis viendo estoy jugando, pero no se me abre la versión de Forge La de la 1.6.4 que tengo de mods Debe de ser algún problema del Java, debe ser que tenía algo instalado y ahora ya no lo tengo instalado por el formateo No lo sé, pero no se abre He hecho muchas pruebas, me he instalado varias versiones de Java, eso es un conejo Y no se abre Entonces lo vamos a dejar en stand-by También dije en el capítulo anterior ¡Conejo! Vale, que no me apetecía seguirla mucho más Porque ya habíamos tocado prácticamente todos los mods que tenía puestos Así que, bueno, la vamos a dejar en stand-by hasta que averigüe por qué no puedo Mejor si no corres, Rhea, mira ya cómo vas Pues eso, que lo dejamos en stand-by Que voy a ver si puedo hacer que funcione Y en el caso de que pueda hacer que funcione Pues le meteré algún mod más Porque los que ya teníamos allí Pues como que ya no los hemos fundido todos Así que me apetecía empezar una serie de survival Sin más metas que terminarme Minecraft Y como sé que mucha gente de mi canal no son muy fans de Minecraft O no lo conocían, o no lo habían jugado nunca Pues aprovecho para empezar Y casi como modo de tutorial Tampoco va a ser, ¿no? Pero que, vamos, os voy a enseñar todo lo que voy a hacer Y espero que os guste Bueno, estoy dando vueltas mientras mato cerdos Básicamente porque como os estaba hablando Tampoco me iba a quedar quieta Y lo que me apetecería en este episodio Cerdo del mal Es, pues, encontrar algún sitio Donde me pueda asentar Ya veremos Bueno, en Minecraft se empieza Cogiendo madera Le pegas puñetazos a los árboles Coges madera Se acabó la historia De hecho me acaban de dar el logro ahora Claro, no he empezado Acabo de empezar Vale Vamos a recoger madera Para empezar a hacernos las herramientas básicas Sé que esto muchos de vosotros lo tenéis ya Más que sabido y resabido Pero bueno Qué cantidad de cerdos, loco Me voy a poner las botas Vale Convertimos la madera en madera refinada Por cierto Lo estáis viendo aquí Que no lo he dicho Llevo un pack de texturas Que es el que yo usaba habitualmente El Findful Se llama, algo así Lo tendréis en la descripción Que, bueno Suaviza un poco las texturas de Minecraft Pero tampoco tiene más misterio Y un suscriptor Llamado Martin Gamer Me hizo una Pues una modificación, ¿no? El pack de texturas Me añadió aquí Mi cara con mi nombre Bueno, hay muchas cosas más Lo iremos viendo Muchas gracias Martin De verdad que me hizo mucha ilusión Y bueno Cuatro de madera refinada Una crafting table O warbench Como yo lo llamaré de vez en cuando Se llama crafting table Lo tengo en inglés, por cierto Como estáis viendo No me lo voy a poner en castellano Sé que se puede No me lo voy a poner Yo he jugado a Minecraft muchísimos años Y no No soy capaz de acostumbrarme Bueno Como veis aquí sale todo mi geto Como mola, me encanta Dos de madera Conseguimos palitos Y con palitos Y madera Así un pico Es muy intuitivo Por lo menos Los primeros crafteos Son muy muy intuitivos ¿Y por qué me hago un pico? Pues aprovechando que aquí tenemos un hueco Me voy para abajo A por piedra Sé que hay mucha gente Que cuando ya tiene el ¿Hola? Cuando ya tiene el warbench Pues ¿Veis? Warbench La mesa de crafteo La crafting table Se hace todo lo que Hemos avanzado tanto Que me abrumo Bueno No pasa ni media Se hace todo el equipamiento De madera De buenas a primeras Un segundito Tengo subido el brillo Si no, no vais a estar viendo Un pepino Brillo 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 De piedra Para que quiero Todas las herramientas De madera Si no Es que no No sirven para nada más O sea La equipación de madera Yo solamente la utilizo Para los primeros minutos De minecraft Como estáis viendo Vale Vamos a coger Un poco Bastante Lo siento Si no estáis viendo mucho Pero es que tampoco Tengo antorchas Para iluminar la zona Y bueno Esta serie de minecraft Además de que me apetecía mucho Empezar un survival Sin más misterio Que tener que sobrevivir En minecraft E intentar hacerlo todo Me apetece también Porque creo que es una serie Que me va Que me va a acercar a vosotros En el sentido de que Voy a tener todo el tiempo Del mundo Para hablaros Para hablaros Para hablar con vosotros Me acabo de hacer un horno Lo habéis visto Tal cual ¿Por qué? Porque quiero quemar La carne esta De hecho Vamos a hacer primero Carbon vegetal Vamos a ver Vamos a ver Es que soy muy ansias Nos vamos a hacer aquí Tranquilamente El hacha Espérate Espérate Que capaz soy Capaz soy Ah vale Normal Digo ya está La estoy liando parda Vamos a hacer carbón vegetal Tampoco es que Haga mucho carbón vegetal Yo a lo largo de mi vida En minecraft Pero al principio sí Pues para acelerar un poco El proceso Vale Pues simplemente Con la madera refinada Hacemos de combustible Que es un combustible Horrible Se consume muy rápido Como estáis viendo No vale la pena Vamos a hacer carbón vegetal De hecho lo cambio ya Y con el carbón vegetal Que vaya saliendo Pues vamos a De hecho le voy a poner Todo que le eches Venga Vámonos a por algo más De piedra Pues eso Y así ya tenemos carbón Y puedo ir iluminando Y así me puedo ir metiendo Puedo ver cosas Porque si tengo que ir A buscar carbón natural En plena oscuridad Pues como que no vais a ver Un pimiento Y tampoco Y tampoco ese es el plan Pues bueno Como os decía Que sabéis que me disperso Hasta límites Insospechados Esta serie la voy a utilizar Pues para estar más cerca De vosotros Puedo hablar con vosotros Contaros cosas Ya que bueno Es un juego Que no tiene historia Como tal Así que Soy yo hablando De mis cosas Mientras pico piedra Y mientras Intento sobrevivir Mato bichos Me hago una casa Así que bueno Me apetecía Me apetecía mucho La verdad Mira vamos a llevarnos Uno mismo Vamos a ir haciendo eso Y vamos a meternos Un poquito nada más Porque tampoco es que tenga comida Voy a esperar a que se haga el primero De hecho Me voy a hacer una espada Es que Que genialidad O sea Un palo y dos De piedra Si tenemos una espada de piedra No tiene más misterio Vamos a Darle un toque Vale vámonos Comida Como veis Me muero de hambre Conforme vaya pasando el tiempo Y conforme yo me vaya moviendo Que me muevo más que una anguila Me voy quedando Con hambre Que tengo que ir comiendo Ah La cueva más profunda Que hayáis visto en vuestra vida Hola vámonos Mi gozo en un pozo ¿Dónde está la otra antorcha wey? Vale Muchos me lo preguntáis Cuando me O escucháis decir wey ¿Por qué dices wey? ¿Se dice wey en España? Mira ese Que bien se lo pasa Pues no No se dice wey en España No es una Ni mucho ni poco O sea Simplemente no se dice No es una expresión Que utilicemos aquí Pero a mi me gusta mucho Simplemente No es que tenga amigos mexicanos Pero En fin Ya sabéis como es internet Pues ves videos De gente de todas partes del mundo Pueden incluso youtubers También que sean de allí Y me gustan mucho sus expresiones Es tan sencillo como eso Y cuando algo me gusta O creo que es divertido O creo que es interesante Que te matas niño Pues lo adopto para mi Y ya está Y lo utilizo Es así Bueno ya que estamos Nos vamos a hacer Esto no lo quiero O sea no lo quiero Muerte y destrucción Vamos a Terminar de hacer Pues lo que nos falta La pala Y ya está Ya no nos falta nada más Bueno Es que me da una pereza Esperarme a que se haga ahora la comida Vamos a coger esto Y nos pide Acaba de Muerte Bueno vamos a esperar Que se consuma eso Voy a dar una vuelta por aquí Y no voy a irme muy lejos Que me pierdo Que vamos Tengo poquita madera Bueno Aquí lo que vamos a hacer Básicamente es Explorar un poco Lo que nos ofrece El mapa de Minecraft Por si no lo sabéis Minecraft es un mundo infinito A ver No es infinito Es Teóricamente infinito Quiere decir que Es tan extenso Que no No te lo acabas Tendrías que estar Andando en línea recta Ni se sabe cuánto tiempo Ya me he perdido Lo podéis Ah no No me he perdido Es tan tan extenso Que no te lo acabas Aunque bueno Si le pones empeño Pues si te lo acabas Está claro Pero que vaya Es lo suficientemente grande Como para que no tengas problemas En que te quedas sin espacio Eh me lo llevo Ya está Me he cansado Vámonos Vámonos que además Se hace de noche Cuando llega la noche En Minecraft Tenemos un problema Biflor Llegan los bichos Los monstruos Y entonces ahí ya Nuestro Ah mira eso Eso es una oveja Vale Ovejas Porque son importantes Lo ideal sería Esquilarlas Pero no tengo Unas cizallas O tijeras Para quitarle la lana Y dejarla viva Así que la mato Y me quedo la lana Quiero lana Para hacerme una cama En las camas Y duermo Además de que guardo Mi punto de spawn Pasa la noche Que eso es Lo más importante No tengo que Sufrir las consecuencias De la noche A la intemperie Como a una sin techo Vale Por ahí he visto nieve Pero no me apetece Viva de nieve Nos vamos a ir Matamos un conejo Conejo Dame tu pata Para de moverte Epiléptico No O sea Me dan Pues eso Muslitos Pero yo quiero una patita De conejo Ah Ese es muy pequeño No lo voy a matar Era mentira Era para despistarte Vale Vamos a ver Vámonos A movernos Bueno Ya estáis viendo La interfaz De abajo Tengo corazones Que es mi vida Tengo muslitos Que es El hambre que tengo Y ya está Y a volar Vamos a ver Que nos encontramos por allí Por allí hay nieve No me interesa Vamos a ver Que hay de frente Que cantidad de Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí tenemos un zombie Espérate zombie Espérate zombie Vale Ah Soy una cazadora De monstruos Bueno Los zombies No es lo que más miedo me da De hecho Lo que más miedo me da Son los creepers Esos bichillos verdes Que se te acercan sigilosamente Por la espalda Y cuando quieres darte cuenta Ya te están petando el ojete Literal, ¿eh? Literal Porque además explotan Y hacen mucho daño Claro Más adelante Mira, ahí está Ahí está Ahí está Creepersillo Te odio ¡Nada! ¡Wow! Esto es demasiado Para mi cuerpo Para mi cuerpo ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, vámonos ¿Por qué? Pues porque Jolín, loco Estoy muy crazy Me pido Vale, mientras Jolín, loco ¿Qué pasa? Está lleno de esqueletos No estoy preparada Un Enderman ¡Jolines! Me voy a llevar flores ¿Por qué? Porque las flores Me siento segura Que las flores ¡Que me está pegando ahora, loco! Ya estáis viendo, ¿no? Como es Minecraft Estáis viendo Estoy siendo testigos ¡Qué cago en tu madre! Me va a matar, ¿eh? Tengo un problema Y se llama Poca vida Flores Vamos a coger unas flores Y nos piramos No sé hacia dónde Mientras no tenga vida No regenero O sea, mientras no tenga Mientras tenga hambre O me falten muslitos No regenero vida Por eso he comido A pesar de solo De que solo me faltara un muslito O sea, la carne esta Me da como Tres o cuatro muslitos Pero he comido Para que se regenere la vida Porque si no, estoy Fuck it Bueno, vámonos ¿Llegaramos a alguna parte hoy? Estoy yendo hacia la nieve Seguro Pero he visto agua Y un poco más despejado Y me he venido por bien Bueno, a ver Más conejos Minecraft, pues bueno Tiene muchos biomas Como veis ahí Ya se ve nieve Los tipos de árboles También cambian Pero la nieve No es lo que más me guste Así que vamos a ver Si encontramos Algún otro sitio Más interesante Donde nos podamos quedar Yo normalmente Tiendo a buscar llanuras ¿Por qué? Porque como soy un poco Jolín, pero que les pasa A los ejeletos, loco Están ahí las familias Enteras Mira, caña de azúcar Eso nos va a venir bien Así que vamos a ir a por ella Hola, calamar Calamardo, calamardo Dame tu tinte No sé para qué lo quiero Pero quizás me sirva Para algo Ya se me ocurriera No es que sirva para muchas cosas La caña de azúcar Pero bueno Lo he visto Me estoy haciendo La loca Pero lo he visto Son pollos Pollos Jolín Cómo me baja la vida Está el hambre ¿No? Pollo Pollos ¿Para qué? Total Paquete de carne Como casi Mira eso Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vale, podemos hacerlo Muy a lo cutre Un creeper No, 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 no No, no, no No sé Madre mía Vale, vamos a ver Si podemos coger Alguna zona un poco más tranquila Y hacemos lo que quería hacer ¿Me vas a estar persiguiendo niña? Muerte Vale, pues lo vamos a hacer aquí Vamos a hacernos la cama Ya que estamos Tres de madera arriba Abajo Abajo, arriba Abajo, arriba Y tres de lana arriba Y tenemos una cama que ponemos Y nos dormimos Acabó Paso de estar por aquí dando más vueltas Bueno, ahora mi punto de spawn es este Pero como me la voy a llevar Se rompe el punto de spawn Y hasta luego Mira como se quema ese desgraciado Vale, vámonos Vale, a mí me gustaría pues eso Tiendo a buscar llanuras ¿Por qué? Ojo, eh A lo que me despisto Porque soy un poco Perfeccionista en el sentido De que me gusta Aplanar la tierra Que tenerlo todo alrededor Más o menos con una armonía visual Completamente personal No Vamos Bajo ningún criterio artístico De ninguna clase No soy artista Aunque me gusta hacer mis pinitos En el mundo artístico Pero no Mis pinitos Bueno, mis cosas Pero no, no soy artista Así que meramente personal Me gusta que alrededor Lo tenga pues con una armonía Que a mis ojos diga Oh, qué bonito, me gusta Y ya está Y eso pues se corresponde con Terrenos llanos Aplanaditos Que no haya mucho Subidas y bajadas innecesarias Porque sí, aquí estoy subiendo ahora Pero probablemente por allí Tenga que bajar O sea, toda esta tierra Como que sobra En fin Cosas mías, ¿no? Entonces tiendo a hacerme siempre La base en una En una llanura Pero también es de lo más aburrido de ver Porque es eso Terreno, terreno Y terreno Y sin más problemas Que terreno a muerte Y luego Digo, quito la parte de abajo Y se queda arriba, ¿verdad? Así que quizá En esta serie Mira, vacas 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 A mí me dan Logros de estos Por casi cualquier cosa ¿Subes? ¿Hola? Bueno, como estáis viendo Las bolitas estas verdes Que dan a los bichos Dan experiencia Y yo tengo una barra Y un numerito Al más puro estilo El RPG Bueno, decir eso es mucho decir Esto no es un RPG Ni tiene nada que ver Pero bueno Que tengo niveles Que luego utilizaré Haciendo encantamientos Y tal Poquito a poco Iremos viéndolo Todo, todo Y todo Así que Como decía En esta serie Vamos a intentar Que haya un poquito más De reto No me voy a hacer Una casa en una pradera Me la voy a... Oh, qué miedo Lava No quiero lava Hola Estoy andando Y no me estoy enterando Vamos a ver ¿Qué tenemos cerca? Vale Con F3 Vemos coordenadas Algunos datos y tal Y vemos en el bioma En el que estamos Si soy capaz de verlo Os lo digo No, no lo veo No sé dónde estamos Vale Estamos en... Biome Forest La tercera línea Empezando por abajo O sea Estamos en un bosque Toda la vida Tal cual Bueno Vamos a ver ¿Hacia dónde podemos ir? Mmm Mmm No sé Pues seguiremos recto A ver qué tal Y bueno Básicamente eso es todo Eso es Clay Eso es Clay Eso es Clay Me la quiero llevar Así que vamos a intentar Hacer Clay aquí Hola Vamos a hacer todo Lo que podemos hacer En Minecraft Simplemente Bueno Simplemente No solo sobrevivir Sino también Pues intentar matar Todos los bosses Hacernos todos Los crafteos importantes De hecho Estaría bien Se me acaba de ocurrir Ahora ¿Por qué no? Hacernos en algún momento Estoy a full Fuera Hacernos en algún momento Algún sitio En plan Un mausoleo O algo así Una especie de museo Donde poner Pues a modo de De archivo Todas las cosas Que vamos consiguiendo Y rellenarlo En plan Con todos los bloques Con todos los ítems Y vamos Ir completándolo Hasta que lo tengamos todo Eso puede ser Un pateo Es que tal cual Se me ha ocurrido Lo estoy pensando Me está dando bajón Igual todos los bloques Es una chorrada ¿No? Un bloque Un tocón De madera refinada De slab De escalera De todos los colores De madera Igual eso es una chorrada Pero bueno Yo os lo digo Vosotros siempre me lo podéis decir En los comentarios ¿Qué pasa? ¿No acaba el bosque? ¿Qué loco? ¿No acaba? ¿Es bosque infinito? ¿Hasta infinito? Este mundo de Minecraft Es bosque Ya Vale Aquí tenemos Eso será taiga De esa ¿No? No está mejorando El tema No está mejorando No me termino De sentir a gusto Con lo que tengo A mi alrededor Me gustaría Algo más épico ¿Sabes? A lo mejor Unas extreme hills Unas colinas extremas Que digas ¡Oh! Mi casa aquí En plan Yo que sé Una casa flotante Entre dos colinas O un puente flotante Que te lleva Tu casa arriba De una colina Que te tiras abajo Con agua Y luego ¡Wow! ¡Muerte! O sea Todo lo que he dicho Menos la muerte ¿Vale? Lo de decir muerte Ha sido para dar Un poco de epicidad Al tema No quiero morir De hecho Vamos a ver Cuanto aguantamos Sin morir Vale Estamos en taiga Y esto de aquí Es taiga hills La jungla Es una buena opción Para poner una base Pero en la serie De fénix Que algunos Nos Bueno Espero que la estéis viendo Porque es muy divertida Salgo con mis compañeros De fénix Para todos los que me lo preguntáis Me lo habéis dicho bastante Fénix es un servidor Multiplayer de minecraft Y es un servidor privado Para entrar en fénix Como aquel que dice Muchos me habéis preguntado Pero no jugarás con tus subs Estás en un server No podemos entrar A ver Yo juego con los subs En un servidor Que yo me monto En un momento determinado En mi propio ordenador Y que luego lo cierro Pues cuando haga Un directo O alguna cosa así Pero Fénix A pesar de ser Un servidor No es un servidor público Es un servidor privado Para los miembros De fénix Oh my god El bosque de flores ¿Veis? O sea yo Y caballos O sea yo Jugando Yo sola Sin grabar Y sin querer más rollos Diría Pues hago mi casa aquí Porque encima Es una parada de girasoles Que tiene Que limita Con un bosque de flores O sea no puedo estar yo Más a gusto En este sitio ¿Sabes lo que te digo? Con caballitos Me voy a guardar Las coordenadas De este sitio Voy a ver esto Mirad que cantidad De flores De tulipanes Y de cosas Mirad, mirad, mirad Eso, eso, eso Me llama la atención Vamos a comprobar Que cosas Podemos encontrar por aquí Pues eso Servidor fénix Es privado Así que no podéis Entrar a jugar conmigo En ese servidor Y para ser miembro de fénix Al que tenga interés Tampoco os podéis Digamos Recomendar a vosotros mismos Digo Porque no corro Para ser un miembro de fénix Tienes que Pues bueno Te tiene que recomendar Un miembro que ya esté dentro Lo que no podéis hacer Es venirme Y decirme Rea, recomiéndame Para que No O sea eso no funciona Si yo aunque recomiende Alguien Para que podáis entrar En fénix Se hace una votación Entre todos los miembros Y bueno Se tienen que cumplir Con unos requisitos ¿Cuáles son los requisitos? Que nos guste a nosotros Tampoco os pongáis Estrictos con que No pues tengo que tener Un canal de youtube Esto si vale Eso si que es Requisito inamovible Ser youtuber Pero bueno Ni tienes que tener X vídeos Ni tienes que Tener X subs Ni nada parecido O sea Tienes que ser youtuber Te tienen que gustar minecraft Esos dos A la fuerza Pero no son En absoluto Suficientes Para ser miembro De fénix O sea Se tienen que poner Todos los miembros De acuerdo Y cada uno Este sitio Es un poco raro Un poco Y cada uno Pues tiene su propio Criterio personal Y si todos se ponen De acuerdo Pues entonces Un miembro entra Pero Tened en cuenta Que somos una comunidad Ahora mismo De 14 personas 14 personas Que conviven Dentro de un servidor Dentro de un TS Con nuestros más Y nuestros menos Me voy a ir para allá Que me gusta aquello Entonces Cuando tienes Imaginaros Que tenéis Bueno pues que fénix Es vuestra casa ¿No? Imaginaros Que ahora Vivís Con vuestros padres Con vuestros hermanos Quizá con algún primo Y demás Y sois 14 Con vuestros más Y vuestros menos Con vuestros ratos agradables Y vuestros ratos desagradables Y ahora un primo vuestro Dice que quiere Ir a traer A vivir a vuestra casa A un amigo suyo Al que no conocéis mucho Al que no sabéis Si se va a llevar Viendo mal con vosotros Si va a favorecer O no la convivencia En vuestra casa Si va a dar más problemas Que otra cosa O todo lo contrario No lo sabes Entonces como no lo sabes Lo lógico es que hagas Un seguimiento de esa persona ¿Quién es? Porque juega Madre mía Que recargado está De flores ¿No? Y sobre todo Como es Por eso digo que no hay Unos requisitos Clave Para ser miembro de fénix Es cuestión de personalidad De que al final Los miembros de fénix Pensamos que nos vamos A llevar bien O mejor con esa persona Entonces claro Ni se pueden Proponer miembros A la ligera Ni se puede aceptar A todo el mundo Porque al final Acabaría siendo un caos Ni se puede En fin Yo creo que me estáis Entendiendo Más que de sobra Y además Yo acabo de entrar En fénix Soy de las nuevas O sea que Madre mía De dios Esto no mejora Pero bueno Quizás Pueda Esto me gusta Esto me gusta Quizás nos vamos A quedar aquí Si, si, si Voy a A quitar los árboles De esta cima Me aplanaré un poquito Esto Y yo creo que nos vamos A quedar aquí Me gusta bastante Tenemos taiga por detrás Tenemos pradera No muy lejos Tenemos océano Creo que puede estar Interesante este sitio Me gusta Me lo quedo Me lo quedo Vale, vamos a hacer cosas Porque es que además No tengo espacio Para casi nada Yo no tenía madera Me la he comido Si, tengo madera Vamos a hacer Un par de cofres ¿Qué está pasando Con mi vida? O sea, ya estáis viendo Los crafteos Y demás Tampoco me voy a parar A ir explicando Crafteo por crafteo Tenemos ¿Tenéis la wiki también? No, espera Comida ¿Qué he hecho con la comida? Tenéis una wiki En Minecraft Donde pone todos los crafteos Pero bueno Más o menos Viéndome a mí Los que no tengáis mucha idea Pues simplemente imita Lo que he hecho yo Y ya está Pues bueno No sé lo que está diciendo Cosas de Fenix y tal Muchos de vosotros Os ha gustado Fenix La serie que estoy empezando En el servidor Además Fenix También me lo preguntáis bastante ¿Vas a subir Fenix? Me gusta mucho Fenix ¿Cuándo subías Fenix? Bueno Tened en cuenta Que somos Que la serie Fenix No la hago yo sola Vaya Que me tengo que poner de acuerdo Con el resto de mis compañeros Cuando grabamos Cuando puedes grabar Hoy no me viene bien Hoy te viene bien a ti Pero a mí no En fin Ese tipo de cosas De coordinación Básicamente Y es complicado Y es complicado Es algo que no solo No solo depende de mí Yo tengo que hacer No solo de grabar No solo de grabar Así que no solo de grabar Así que bueno Tengo muchas ganas Y con granjas Precisamente con alguna granja Con alguna construcción En algún momento Pongo por aquí Tengo que formatear Yo de hecho Tengo que hacer Tengo que hacer Este procesado lo publicamos y tarda dos horas en procesarse. O sea, hay veces que no depende de mí, otras sí, pero otras no. Entonces, a partir de las seis y media todos los días subo vídeo. Si no es a las seis y media, será a las siete. No os preocupéis. A no ser que yo diga por las redes sociales, no hay vídeo. Si no digo eso, es que hay vídeo. Aunque llegue más tarde. Pero a verlo, lo habrá. ¿Dónde está mi madera? O sea, yo aquí hablando con vosotros no me estoy fijando muy bien en lo que estoy haciendo. Me he puesto a aplanar, me he cascado ya dos palas. Esto es para hacer un poco más de espacio, para hacer aquí la casa. Ahora, flotando, porque como Minecraft es súper realista, la gravedad le afecta a dos bloques, nada más. La tierra y la arena. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya media horita. He podido encontrar el sitio donde asentarme. Creía que me iba a costar bastante más, pero bueno. Quizá fuera de cámara arregle un poquito esto, para que no tengáis que verme todo el día picando. De hecho, voy a dormir. Veo por ahí gente mala. Y para que ya lo tengamos un poquito más aseado la próxima vez. ¡Me cago en tu madre! ¡Satanás! ¿Me vas a dejar acabar el episodio? ¿O nos vamos a poner tontorrones ahora? Es que qué asco, tú. Te empiezan a tirar para atrás mientras te inflan la cara y GG. GG. Vale, pues la vamos a poner aquí. Y vamos a dormir. Pues bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle a like y así yo sabré si queréis que continúe con esta serie. Y bueno, poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.